Ya se dieron cuenta que la quiero, pero en su casa no lo sabía Y ahora ponen el grito en el cielo y dudan para que serás mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo no te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte, en este cielo sería mentira Pero por el hecho de quererte, mi felicidad en ti sería Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendas, quiero que comprendas Que yo soy de ella y ella es de mí Que yo soy de ella y ella es de mí Que yo soy de ella y ella es de mí Y yo soy de ella y ella es de mí Y yo soy de ella y ella es de mí ¡Sí, papá, papá! ¡Sí, papá, papá! ¡Sí, papá, papá! Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Que quieran conservar la tradición Que buscale el novia a la novia Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú eres de bote, San Antonio Pídele que te haga este favor Yo le pido a San Luca, mi patrón Que haga el milagro por este amor También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Dejen que su amor Sea mío toda la vida Dejenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedra sin el camino De ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que tú eres mía y yo soy de ti Que tú eres mía y yo soy de ti Ay, que tú eres mí Yo soy de ti Ay, que tú eres mía y yo soy de ti Ay, que tú eres mía Y yo soy de ti Yo soy enamorado ¿Dónde están los hombres enamorados?